Ando de loco por ti, mucho tiempo de mi te invertí Yo no soy el mismo diante, siento que me convertí, no tengo oro Pero si lo que le falta a todos es que de cualquier modo demuestro que te valoro Quiero caminar de tu mano y hacer real todo lo que soñamos Me vuelvo loco cada vez que miradas cruzamos Y es que no existe palabra que escriba lo que siento Si es por tenerte a ti, a cualquier cosa me enfrento Y es que siento que no hay mujer que tenga comparación Llegaste justo cuando mi mundo se derrumbó